Almacenaje y documentación de la colección de artesanía Maulina es el nombre del proyecto ejecutado entre mayo y diciembre de 2021 por el Museo de la Villa Cultural Wilquilemo, cuyos resultados mostramos aquí. El proyecto fue financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Su ejecución se realizó mientras las puertas del museo permanecen cerradas a la espera de la ejecución de las obras de restauración post-terremoto. La iniciativa tuvo como objetivo poner en valor una colección de piezas de diferente materialidad, tales como greda, batro, mimbre, crin, entre otras, y que proviene de diferentes localidades y comunas de la región del Maulina. Las piezas en su gran mayoría fueron recopiladas el año 1972 por la profesora de arte Aurelia Baeza Quesada y su equipo. Las obras fueron exhibidas por primera vez el año 1973 en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica en Santiago. El mismo año también se exhibieron en FITAL, Feria Internacional de Talca y en la sede regional de la misma universidad. Luego se guardaron en el Museo Taller de esta casa de estudios y desde allí fueron trasladadas a Wilquilemo a fines del año 1974, a solicitud de Hernán Correa de la Cerda, fundador de la Villa Cultural Wilquilemo. Desde el terremoto de 2010, la colección de artesanía Maulina estaba almacenada en el Museo en un depósito temporal. Todos los objetos y sus contenedores estaban rotulados e identificados, pero no contaban con el equipamiento adecuado para su correcto recuerdo. Esta colección no había sido estudiada ni difundida. La primera tarea fue preparar una sala con grandes mesones que permitieron tener a la vista todos los objetos en la medida que se fueron sacando de su embalaje temporal. Con todos ellos a la vista, fue posible determinar las propuestas de tratamiento para cada caso en particular. Luego se llevó a cabo la limpieza de todos los objetos de la colección, por el personal del museo y por voluntarios que pusieron a disposición de la iniciativa su tiempo y profesionalismo. Esta tarea consistió en realizar una minuciosa limpieza mecánica con brocha y aspirado de cada uno de los objetos con el propósito de almacenarlos más tarde completamente limpios. Además, se hizo uniones de faltantes y tratamientos específicos para cada objeto. También se hizo registro fotográfico de aquellas piezas de la colección que no contaban con fotografías en sus respectivas tiendas. Los fondos permitieron la compra de estanterías metálicas, cajas de cartón, materiales de conservación y todos los insumos necesarios para la limpieza y el correcto embalaje de la colección. Las cajas fueron acondicionadas con etafón y tiebreak, pero a la medida de cada objeto, porque el embalaje es caso a caso, según materialidad y tamaño. Lo óptimo es que las piezas queden fijas al embalaje de manera segura. las piezas del agua de los bosques permanente las piezas que se incerenciaron en el espacio para las piezas de las piezas y las piezas del almacenamiento, la pieza de las piezas del jardín unstaciendo en el espacio rojo de al defendimiento y la muñeja de cualquier cosa. Luego vino el rotulado de las cajas y estanterías. Esta es una tarea muy importante. Al estar bien hecha, permite el manejo del inventario de manera eficiente. La iniciativa contempló también visitas a terreno, a seis localidades, con el fin de tomar contacto con quienes en aquella época elaboraron piezas que están presentes en la colección. Emoción y felicidad son algunas de las sensaciones experimentadas por los artesanos o sus familiares al saber que sus obras permanecen resguardadas en el museo y que además ahora son objeto de estudio. Tomar contacto con los artesanos y vincularlos con sus obras, sin duda fue una experiencia maravillosa que agrega un valor indiscutido a la colección. La investigación se fue desarrollando en forma paralela a las labores ya descritas. Al hacer un balance, siento que el esfuerzo realizado por todo el equipo que trabajó en el proyecto realmente valió la pena. Juntos hicimos posible el embalaje de la colección de artesanía maulina con altos estándares de conservación. Además, logramos documentarla con información del archivo del museo vinculada a su origen. También el trabajo permitirá difundir la colección por medio de las cápsulas audiovisuales que resultaron de las visitas a terreno con los artesanos y además la podremos difundir a través del catálogo que estará disponible en las principales bibliotecas del país y de la región del Maule. El catálogo consigna el valor histórico y cultural de la artesanía maulina. Es el número dos de una serie de catálogos que esperamos editar con cada una de las colecciones que conserva el Museo de la Villa Cultural Wilquilemo, que pertenece a la Universidad Católica del Maule. El resultado de este proyecto es muy relevante para nosotros, dado que de este modo se visibiliza y se da acceso a esta herencia tan valiosa que pertenece a toda la comunidad, lo que contribuye a fortalecer y estimular la conciencia colectiva de la tradición cultural en la región del Maule. La Universidad Católica del Maule